Rumbo a la Cancha es una presentación exclusiva de Cousa, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos. Se cuentan los secretos, se cantan despedidas, vestuario de la vida, escuela de verdad, recuerdos de triunfos, trancasos y golpeadas, que dejaron marcada a nuestra identidad. Rumbo a la Cancha, humo de asado, luna y tablado, barrio y pasión. Con la vivencia de los potreros y la enseñanza del mostrador. Rumbo a la Cancha, humo la hinchada, soñando hazañas, gritando un gol. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. El Bar en Rumbo a la Cancha. Reunión y pico de amigos en el boliche, donde se opina sobre todos los temas. Ya están ahí, no se les escapa una. Hablarán y dirán lo suyo. Sobre el deporte, el carnaval, la farándula, ¿qué tal? Y más, siempre más. Eso amigos, aquí el Bar en Rumbo a la Cancha. ¡Vamos! 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 ¡Vame a ver el gran concerning un espectáculo! ¡Vamos! passieren un espectáculo y tengan ustedes muy pero muy buenos mediodías. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¡ระ Noblesse obliga. Jamás pensé que... se puede porque en 90 minutos, se puede. O poder recibir goles de cualquier tipo. Pero... cuando afirmé erróneamente que Peñalol tenía posibilidades primero en la conformación del equipo y segundo en la conformación del equipo en fin, te roban una pelota que está dentro de las posibilidades es verdad, pero me parece que ahí estoy con Rubio, faltó un poco de punto suspensivo pero de todas maneras hay que felicitar al Club Nacional de Fútbol porque demostró indudablemente que cómo se deben jugar los clásicos y otros en Peñarol todos aquellos que teníamos, que cuidaron reservaron algunos futbolistas terminaron saliendo porque no hicieron absolutamente nada, o no le hicieron el juego para él tampoco y los que vinieron, poquita cosa pero aquí estamos con ese compacto tenemos que hablar del clásico, tenemos que hablar también de la Copa Uruguay la Copa Uruguay que salieron gananciosos los dos equipos yo lo puedo conseguir si alguno acá me dice, les juro que hoy sí si alguno me dice que es la recuperación de Peñarol que le hizo dos goles a Colón de la C por lo menos un bloque me voy no te vayas no, por lo menos un bloque me voy porque la calentura la voy a tener del otro lado escucha, te lo decimos dos veces te vas dos bloques ¿cómo andas, Cucu? bien, ¿qué estás? ¿todo bien? también bueno, muy bien qué rica que tal la limón, por favor ah, pero está nada más yo ya empecé ya empecé felicitaciones ¿por qué? te digo una cosa no vayas más a transmitir a Feni ¿fuiste y marchamos? marchamos esta vuelta marchamos marchamos en otro día el lunes marchamos increíblemente no merecimos marchar pero hace cuatro partidos que no merecemos pero no ganamos pero no gana Feni y el domingo me toca de nuevo mañana tenés que ir hasta Melo ¿a quién nos llevan de acá? mañana a las seis de la mañana ¿me llevan? oye Jorge, ¿cómo no? te tiran por la carretera tenemos lugar a las seis ¿sale? salimos hasta seis y cuarto te esperamos si no llego arranque tranquilo estás en la antigua a las seis con quince le digo a Vero quince de tolerancia y amigo Martín del Campo ¿no vino el fin de semana pasado? ¿no quería opinar o era simplemente por una razón? este, buenos días para todos me llamaron varios varios colegas de ustedes no mío porque yo no soy periodista para que fuera a distintos programas y le dije lo mismo que te voy a decir a vos previa antes no las cosas se van después a mí me gusta hablar sobre lo que sucedió como siempre desmenuzando cosa de no jugarte algo y fundamental no no, no ahora le voy a responder a Tito porque viene picante hoy Tito dijo que Peñarol tenía chances en la tabla anual que bueno lo que siempre dice para que hayan comprometido se cae un décimo piso y cae parado cuando acá la mayoría habíamos dicho que el torneo ya estaba liquidado sobre todo la tabla anual ¿no? y que Peñarol y que a las pruebas me remito el tiempo pone cada cosa en su lugar sigan ustedes y no dijo nada ¿cómo no? ¿cómo no? dije como todos como algunos de mis compañeros pues lo dirán que la tabla anual ya estaba sí, la tabla anual ya les sabía pero tú no dijiste eso pero dijiste no porque el cruzamiento hablé de clausura siempre decís el cruzamiento que Peñarol y también y abro ya y ya le doy pase a los compañeros generalmente los que saben yo no sé dicen que este deporte tan hermoso que es el fútbol no tiene lógica eso es lo que generalmente dicen en algún punto sí tiene lógica porque los que llegan bien a esta clase de partidos los que gozan de buen presente los que tienen un buen funcionamiento ganan más allá de que los clásicos son partidos totalmente distintos los que llegan mejor ganan yo escuché a varios decir que no que son partidos distintos que estos partidos se definen que el que llega no en buenas condiciones no señores el que llega mejor gana y Nacional en esta parte del calendario en esta parte del año en esta parte del torneo llegaba mejor pero vos esperabas que Peñarol jugara como jugó no, yo no yo pensaba que Peñarol no iba a ganar porque Peñarol jugó peor de lo que lo venía haciendo la lástima que no lo hayamos dicho pero perdón Peñarol jugó peor peor de lo que lo venía haciendo y mal conformado a mí el equipo también lo que digo es yo no voy a decir cómo tendría que estar pero para mí hay jugadores que jugaron simplemente por el nombre y por el nombre así le fue si bien Jorge hay excepciones que escapan la regla no quizás en esta clase de partidos tan importantes puede pasar que de repente el último del torneo le gane al que va segundo en esta clase de partidos en general en general el que viene mejor gana los únicos y ya voy a vos y te saludo ya Sevita voy a vos los dos únicos que no se dieron cuenta que el mejor mediocampista hoy por hoy de nuestro país es Felipe Carballo por lejos fueron Ramos y el técnico de la selección ninguno y si y la verdad lo que pasa que el técnico a ver no 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 pero pará Tito pará que voy con Sevita el técnico de la selección iba a decirte que el técnico de la selección de repente yo de acuerdo contigo que Carballo es el mejor jugador en este medio futbolítico en esa zona marca, entrega, se gole todo ahí en esa zona de la selección hay muchos jugadores también de buen pie de buen rendimiento entonces es bastante llevadero bueno después me responde porque porque ahora en estos 41 no está Carballo no está Felipe Carballo y hay 6 arqueros 6 6 para 2 partidos nada esas explicaciones a mí no escúchame Felipe Carballo tenía que haber por lo menos lo tenían que haber llamado entonces vení los 41 mirá está Felipe Carballo está bien el mejor el mejor mediocampista que tenemos hoy en nuestro país por lejos por lejos no hay ninguno que se le acerque sí 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 y entonces no está y hay 6 arqueros no las explicaciones no me importan las explicaciones porque hay explicaciones también para aquellos que no juegan que van a estar en el Mundial es una lista de 23 donde tenés 3 arqueros y te quedan 20 26 no 26 26 quedan 23 quedan 23 sumale a aquellos que no van a llegar en condiciones físicas porque no es lo mismo jugar acá o jugar 3 partidos en el norte de no sé dónde de Turquía lo vamos a jugar acá pero lo pedís a Carballo para la selección sí pero no me vas a comparar no me vas a comparar a Carballo con un y te pongo a Suárez Suárez la está rompiendo porque jugó muy bien en el clásico pero vos te crees que un partido del Mundial uno un cuarto de partido del Mundial es similar a que un partido de acá de este medio no entonces necesita 14 partidos para saber si está en condiciones de poder jugar para mí Carballo es el mejor volante del medio pero no sé si de ahí no doy el paso de reclamarlo para la selección no no pero yo tampoco le digo que juegue que vaya a jugar porque es como dice Tito en estos 41 41 no está Carballo es una zona de la cancha bien poblada ah sí los arqueros decime que arqueros Carballo no juega arqueros pero no importa pero hay 6 arqueros hay 6 arqueros que nombraron estos 41 es una reserva pero ni en eso Felipe Carballo no está ni en una reserva yo me quiero volver no no yo te entiendo lo que vos me decís y lo acompaño en lo que tiene que ver con Felipe Carballo por más que di la explicación de lo que es la mitad de la cancha el problema yo por lo que vos me decís que en esta liga es y estoy de acuerdo contigo de las más chiquititas de América los que está rindiendo en un lado los rinden en el otro no 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 la recuperación no 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 yo hablo de aquellos que se tienen que recuperar hoy Felipe Carballo es una realidad es una realidad y debe durar dos meses más pero hay jugadores que no están actuando y están porque por ejemplo y si por lo mismo te digo por ejemplo José Luis Sosa José Luis Sosa Sebastián Sosa no está jugando en un independiente que es un volcán y ha perdido el puesto en el independiente y no sé si está jugando de titular y está Cáceres también que está jugando en la liga no sé si jugó algún partido todavía en la liga americana el otro día el otro día vi la goleada de Libertad contra Olimpia no jugó el Beira puede ser que estuviera sentido porque yo tenía que ser titular entonces digo y aplico que Royce anda muy bien en el ámbito local los que le rematan es del ámbito local porque cuando le remataron los de Goyañense iban todas para adentro es la realidad o no es la realidad entonces ¿qué hacemos? está, está, está Jorge, iba a decirte una cosa no es Suárez solamente vino picante Martín no, no, hay varios ¿aquello? Martín vino picante ah, pero yo lo quise suavizar un poco con esto pero... no, no, no arrancamos picante porque voy a arrancarse picante Pepe arrancó picante cómo viene este programa mamita comida mexicana y comíse mucho mucho chile ahí mucho chile en la mesa y Seba no se queda atrás ya te digo no, no más allá de todo esto yo creo que hay muchos motivos por los cuales Gargano podrían podrían no jugar en Peñarol un partido, dos partidos tres partidos por el momento bajo que está jugando me parece que podría no jugar algún fin de semana físicamente no es el mismo de antes podría no jugar un fin de semana se habla de su postura de que por ahí no contagia tanto podría no jugar un fin de semana para que no juegue algún fin de semana por cambiar la camiseta en el entretiempo con Luis Suárez yo creo que sería insólito y un pésimo mensaje para toda la la sociedad lo que estamos viviendo acá queda demostrado algo perdóname y la voy a ustedes yo me voy a callar me voy con el cuco para allá atrás no te vayas no, no, no ¿sabes por qué? porque no, pero ¿sabes lo que pasa? pero ¿sabes lo que pasa? pero me ponen los datos ¿están de acuerdo vos en cambiar la camiseta? para sí o no nada más después damos las explicaciones cambiar la camiseta en un clásico no ¿y en un entretiempo perdiendo uno a cero? no, pero ese no es el mensaje ese no es el mensaje sí o no no, ¿qué mensaje? no me voy a callar el mensaje ¿qué mensaje? ¿vos viste lo que dijo él? el mensaje no, no no, pero pará le estoy respondiendo lo que dijo lo que dijo él yo lo que digo es cambio de camiseta sí ¿cambio de camiseta? se va a morir ¿cambio de camiseta? sin duda sí señor no cambio de camiseta no no y no tenés donde cambiarla llaman por favor o si no es una fiesta en Malvin dale ¿cambio de camiseta? sí por favor no ya está simplemente dale casualidad este argumento este argumento no, no, pero pará dale casualidad que mato Tito y yo somos de otra generación y el cuco y el cuco preguntale al Tito Boncalves si viviera o al Tito Boncalves preguntale a Uvinia si querés a lo afinado ¿no? Montero Castillo preguntale a ¿cómo se llama? el que está en Peñarol bueno Paco Torres con la de Sandro no, no pero es distinto es distinto eso no lo tomo en cuenta pero los que llaman referente porque parece que ahora que Suárez dice una cosa parece que es Dios pero sí, es serio parece que pero escuchame es un jugador más con su opinión que es válida es el goleador histórico de la selección pero a mí la camiseta no me la cambie jamás pero es porque te pregunto pero Suárez dice que él cambió camiseta jugando en Barcelona con el Real Madrid me importa tres huevos que haya cambiado camiseta me importa es la verdad por qué decir ¿sabes lo que va en los huevos? seguro yo llevo una caja para la fe de mí seguro pero no sea malo ¿qué me importa a mí? pero porque acá dramatizamos le damos como una connotación no, no dramatizamos acá hay una realidad es el respeto no, no cambiala adentro hermano cambiala y no de esa publicidad que es un mensaje mensaje de qué ¿qué mensaje pueden dar Gargano y Suárez? a estos enargúmenos que rompen todo a esos no a esos no le llegas nunca pero hay otros ¿a otros qué? ¿pero a quién le querés llegar? ¿se va? no, pero parece que Jorge hay un mensaje que está bueno es decir en mi casa por ahí en mi casa somos cinco nacionales cinco de Peñarol y ese día el clásico que no te hablas al contrario no, pero ¿qué? ¿te vas a hablar por un cambio de camiseta? no, pero demostrar pero dejaste de joven demostrar que la camiseta no pasa nada pero ¿qué? lo que es sí, preguntale a Quevedo preguntale a Quevedo cuando vino con la camiseta nacional ¿qué le dijo el Tito Goncalde? bueno preguntale no, preguntá y esos ganaban esos ganaban afuera pero no ganaban por eso ganaban afuera porque tenían ganaban tenían lo que tenían también no, mejor ganaban porque no ganaban porque no ganaban la camiseta Jorge vos sos de mi época ¿qué me llama? ¿qué me llama? no, no, no decíle que hola sí sí, cambio sí cambio de camiseta sí cambiocito sí cambio de camiseta claro ¿quién es el que no vino? el cuervo chico Jorge vamos a ordenarnos un poco ganaban sí claro que ganaban pero también perdían vamos porque las nuevas generaciones eran a pensar que ganaban siempre ganaban ah no las copas de nacional y peñarón sí y las que perdieron también pero participaban llegaban hasta las finales entonces no me vean no me vean con que perdí no hay historia de los segundos y bueno no importa pero si ganaban o no esas son las nuevas generaciones que inventan clásicos de cuadros chicos que inventan clásicos de cuadros chicos que el segundo es un logro no, no el logro es ganar ya está ahí a punto y sí ganaban y perdían ganaban y perdían pobre los chicos que no hubieran ganado me permitís sí no 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 estoy claro que sí está bien Pablo estás debido porque subieron estás debido porque subieron porque soy de la A porque soy de la A claro me agrandé subió la luz subió el agua 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 pero sabes una cosa yo estoy con limón hay que terminar hay que terminar con los falsos relatos bien Pablo hay que terminar con los falsos relatos en todo en el fútbol y en todos los ámbitos pero en el fútbol si vos repasas ahora que se puede googlear y encontrar fotos de toda la historia porque vos lo nombraste al peta guiña hay una foto emblemática de Nacional una foto emblemática de Pablo en la Copa Libertadores de América en Lima, recibiendo a la Libertadores el peta guiña está con la camiseta de estudiante grave error perdido la final no, la ganó ganó la primera final de la Libertadores después de perder 3 y saliste en la foto histórica con la camiseta del rival pero perdón pero con quien cambió pero con quien cambió la camiseta con quien cambió la camiseta el peta guiña que los aplausos resonaron en el ambiente del boliche, con quien con estudiantes dijiste no, pero no era un clásico final de la Copa Libertadores no me importa no, pero era más que un clásico no, no, no ¿qué va a ser más que un clásico? no, es lo mismo ¿qué va a ser más que un clásico? decime cuándo cambiaron la camiseta en un clásico los de antes los de antes decime cuándo a la notable la estrategia de salir varios dirigentes de Peñarol enojado está bien estoy de acuerdo para disimular claro esto me hace acordar cuando echaron al Pepe me hace acordar cuando echaron al Pepe sacía de Peñarol en el 65 porque le tiró tierrita en los ojos al golero Santoro y Yamazaki que era el juez lo vio y Peñarol rato después recibió el gol y perdió entonces ahora con el Barlet se apaga esta locurita eso eran los mismos que aplaudían cuando lo había hecho contra el Santos en la fase anterior cuando Lescano se sentó en la pelota en el partido nacional Peñarol 16 de julio del 67 semifinal del Libertadores hubo lío el final lo echaron a Lescano porque ahora se lió en el arco de la Colombia puso el 2 a 2 y quedó eliminado Peñarol y pasó nacional a la final quiero decir que si Peñarol hubiese ganado el partido claro Tito en el campo de juego si hubiese dado vuelta al resultado en el segundo tiempo decían ganamos y hemos demostrado que también se puede hacer dentro de la caña yo no estoy de acuerdo en cambiar la casaquilla estoy en un clásico está bien pero no pongamos ese tema para obviar los otros temas pero está bien en eso comparto plenamente es una realidad es una cortina de humo es una cortina de humo para no estar hablando muy menor es un tema muy menor muchachos las declaraciones de Rubio el otro día en el estadio centenario antes del partido de Peñarol con Colón son una muestra muy fiel y muy clara también de por qué Peñarol está como está para mí pifió en un montón de temas no solo en el de la camiseta ¿Ruglio? sí, claro ¿o Ramos? ¿Ruglio? los dos ¿y Ramos en la conformación del equipo? bueno señor del partido ni hablamos todavía yo voy a hablar de lo que estamos hablando del cambio de camiseta el referente de Peñarol es Gargano ¿qué queremos? dar un mensaje de paz que cambie la camiseta con Suárez no seamos hipócritas eso es hipocresía muy bien ¿de qué mensaje de paz estamos hablando? estamos hablando de un clásico y la parte anímica de un clásico es fundamental y el referente del equipo me cambia camiseta cuando termina el primer tiempo cuando al minuto 46 la urda le hace un gol a Peñarol y se pone un acero yo da Silveira yo los demás jugadores que mi referente va y cambia camiseta con el tradicional rival perdiendo un acero no un clásico un clásico que tenés que ganar ¿qué puedo esperar yo para el segundo tiempo que hagan jugadores que no son referentes? ¿eh? si el referente del club el que tiene que realmente mostrar la parte anímica la sagalla porque el fútbol no se gana solo con la estrategia de la táctica de la técnica está la parte anímica la parte mental que influye decididamente entonces cambiar una camiseta en ese momento es ¿qué son de paz ni son de paz? es un clásico y un clásico lo tenés que jugar con todo somos hipócritas se juega un partido el otro día en que juega Miramar y Nacional por la Copa Uruguay una copa que no tiene sentido ninguno y el que calmeida había atropellado a Chiapacase que viene con una causa abierta judicial solamente porque jugó en Peñarol o porque ha tenido problemas este llevando un arma como llegó que está mal y va y le mete la pesada a un jugador que tiene la causa abierta que no se puede ni defender entonces hablamos de son de paz ¿de qué son de paz hablamos? es fútbol muchachos es fútbol y en el fútbol hay que ganar como sea y más en un clásico dejémonos de la hipocresía lo que hizo Vargano está mal re mal no mal re mal no querías aplaudir conmigo yo digo a Julio Mato yo no digo que esté mal a ver a Julio Mato así como aplaudieron ustedes ustedes y vos son mayoría y la gente que está con nosotros yo deje el celular ninguna mayoría Sánchez 4 a 4 y les digo más y les digo más el clásico hablé de la parte futbolística la parte técnica táctica estratégica la parte mental se la ganó Suárez cuando el botija de Asilveira lo quiso arrimar Suárez con un par de palabras vos le veías la cara a los gestos al chiquilín ya lo dejó muerto muerto la parte mental se la ganó Suárez en todos los momentos ya se la ganó el equipo porque la actitud de Nacional se daba cuenta que ellos eran superiores que realmente lo iban a pasar por arriba como lo pasaron a Peñarol lo de Peñarol fue lamentable futbolísticamente y anímicamente yo hace tiempo que no vi un clásico un equipo tan pusilánime tan pusilánime les veía las caras miré si no sabían dónde estaba parado todos sabíamos porque opinábamos acá Martín no vino pero todos opinábamos acá la gran mayoría de que Nacional está a dos escalones por cualquier equipo el otro día con Peñarol tuvo tres escalones en el primer tiempo Peñarol lo pasó por arriba y en el segundo tiempo tuvo ahí alguna reacción pero fue una reacción mínima entonces si vamos a enfrascarnos solamente en el cambio de camiseta es como dicen algunos como dije Tito de que Rubio no se puede perder con esa actitud lo que pasa es que Peñarol tiene pero está bien vos estás diciendo si fue pusilánime actitud no hubo entonces tienes razón Rubio pero no por la camiseta pero el problema son dos cosas distintas pero la actitud no puede ser porque no la camiseta fue entre tiempo y el primer tiempo Peñarol fue espantoso pero lo de Peñarol para mí no fue un tema de actitud fue un tema de que futbolísticamente estaba muy atropellada ahora lo hablamos después la paga medio segundo no medio segundo te tiro con el quiero decirle cariño que lo voy a romper para la caramelera no no quiero decirle a Julio Mato que tenga la tranquilidad y la seguridad que yo podré discrepar con él mil veces en la opinión pero jamás voy a caer en el error de llamarlo hipócrita nada más no no pero hipócrita de los jugadores hipocresía dijo en general hipocresía de los jugadores está hablando cada cual su opinión no hipocresía de los jugadores hablamos de más unidos que nunca y vamos y encajamos un planchazo a un jugador para descalificarlo y perder pero entonces yo no discuto que cambien la camiseta después tenés que ir a clavarlo de cabeza porque tenés que hacer un foco práctico y lo tenés que hacer son dos cosas distintas son dos cosas distintas ahora te dieron cuenta que hace media hora que estamos hablando del cambio de la camiseta claro pero Isabel no tienes que hablar porque es lo que se quería eso desviar el tema de la diferencia enorme que hubo perdón si se quería lo lograron ¿sabes por qué? no porque a mí me rechinó y a vos también y a Julio también y al Cuco también me sorprendió y no estoy de acuerdo está bien y te rechinó o no te rechinó y a Julio también o cuando hay y cuando en carnaval hay una que hace un gallo y nada más y nada menos que en el templo que adhesivo creeme que sí están igual que Rubio ustedes están igual que Rubio no, no, ¿por qué? porque no les gustó esa actitud están igual que Rubio y para mí Rubio está equivocado perdón y nosotros también por eso ¿sabes quién no está equivocado? Terni ¿sabes por qué? porque llegó la promo invierno aunque gracias a Dios se está yendo sí, pero falta todo está yendo que ha sufrido ¿por qué somos tan negativos? hipócritanos ¿por qué somos tan negativos? si ayer y ayer estuvo precioso pero ¿sabes qué es lo bueno del invierno? estuvo precioso y yo estuve por la playa y tenía vos minandoca en llorcito y con el torso desnudo ¿sabes qué es lo bueno del invierno? el torso desnudo sí te escuché ¿sabes qué es lo bueno del invierno? la promo invierno de Terni ¿sabes por qué? como siempre todo lo que compras si lo pagas con Scotia tenés un descuento del 10% pero podés elegir otras promos tenés la 10 más 1 es decir compras por ejemplo 10 metros cuadrados de Texas y te llevas 11 metros cuadrados y no te cambian ni uno te cambia te dan los 11 clavaditos y una tercera opción es que es aprovechar la raspadita de Terni ahora Cucu va a hablar de otra raspadita probar suerte y ganar automáticamente el punto 10, 15, 20 y hasta un 100% de descuento ¿sabes dónde está Terni? sí, pero déjame decirle a la gente que en Terni no prestan plata no se confundan porque el otro día fue un amigo a pedir dos palos Terni está pasando el punto de las Américas a la de él enseguida a la de las calles de servicio tenés que cambiar el piso de tu cancha el mejor selpe con la mejor financiación lo hacemos a tu conveniencia con 10 años de garantía autorizado por FIFA la mejor la mejor también se dedica al mantenimiento de canchas ventas de moquet y vinílicos de la mejor calidad para casas particulares y también para locales comerciales llamá a los teléfonos que figuran allí nombrando a rumbo a la cancha tenés un 10% de descuento y y alta cocina presenta horno el gauchito pisero y repostero piso de ladrillo funcionamiento a gas revestimiento en acero inoxidable gratinador precio único e irrepetible mientras estamos viendo precisamente lo que tiene que ver con el cambio que alta cocina te cambia tu cocina industrial ahí lo veíamos y te da hasta 400 dólares pero también tiene el gauchito y tiene otras cosas más sin duda alguna y estás necesitando algunos de estos servicios se escucha bien construcciones reformas fachadas impermeabilización de azoteas mantenimiento integral entonces no lo dudes confiá en los especialistas somos una empresa con 15 años de experiencia en Montevideo e interior SICAF Group SRL soluciones integrales en construcción y afines consultanos sin compromiso por los teléfonos que figuran allí o también por la web SICAF Group SRL calidad confitería la estrella aquí estamos ya degustando las exquisites desde hace más de 50 años más de 20 que nos vienen acompañando a nosotros sin duda alguna y también tendrías la gentileza Pablo si no te molesta alcanzarme mi bebida pero como no un placer nada menos que una limón y está el pucco lima limón ahí está yo voy a tomar un sorbo mientras vemos mirá que rico no falta gente ahí ya y si tengo algo más para decirme vos te tomás un sorbo de la tradicional limón con jugo de limón déjame decirte el amigo Miranda Diego Miranda está tomando naranjita mi amigo Tito Bernardo está tomando guaraná y hay otros gustos más pomelo con jugo de pomelo sabor cola y agua de mesa sin gas porque limón es la fruta hecha refresco qué rica que está en el limón ya lo dijiste dos veces y te voy a hacer una pregunta Miranda qué día es hoy qué día es hoy sábado ahora o el viernes si mirá mando vaso que te sirvo te voy a dejar una pregunta antes de la pausa cabeza esto cabeza manda el corte coco dale porque viene viene conmigo esto ¿cuánto Atlético Madrid Barcelona vimos en estos últimos tiempos Godín José María Jiménez la pareja del Atlético Madrid y Suárez jugador por Barcelona se decían piropos y cambiaban camiseta o se insultaban de arriba abajo y se pegaban como se tenían que pegar después de los 90 minutos queremos ir a comer un asado a Barcelona a Madrid vamos pero en los 90 minutos hay que ganar hay que ganar y hay que desestabilizar al contrario como sea pero Julio el otro día con Gargano paso igual a pesar de cambiar la camiseta hizo todo dentro de la cancha por intentar ganarlo copo manda la pausa el cuco tiene que decirlo de Maribén de Maribén el cuentito dale ¿puedo hablar muchachos? que estoy pintado acá no cuco no Maribén tu punto de encuentro puede ser que estés pintado pero sos uno de Van Gogh es gran que gran yo uso lentes modelo Van Gogh Van Gogh no porque no tenía oreja Van Gogh no tenía oreja Van Gogh no tenía oreja no puede ser lentes entre en la página de Instagram de Maribén de la manga la saca de su espectacular el mejor desde el Uruguay que hay una noche de regalo mirando rumbo a la cancha ¿de acuerdo? una noche entera mirando rumbo la cancha de Maribén joder te agarraron son una cosa son una cosa no, no no, no no sean hipócritas se suspendió una misión espacial de la NASA ¿sabes esto? de verdad si, es cierto vino mucha televisión la radio también no la escucho dice que la NASA iba a mandar una misión internacional a la luna o a Marte por lo más lejos a Marte entonces iba a viajar mirá que casualidad sin tocar el tema de la reina entonces me dijo no marchó la reina yo que no entró a la liguilla ya iba a viajar un inglés un inglés un francés y un gallego entonces como me iba a estar dos años sin volver a la tierra dijo bueno es un viaje medio especial muy largo se pidan lo que quieran el inglés yo quiero llevar whisky whisky es cosa yo quiero mucho whisky mucho whisky el francés estaba recién casado pedió para llevar a la señora el gallego le dijeron que quería llevar el gallego dos años va a estar en Marte y dijo cigarrillos yo fumo más que cucuzú yo me falta el cigarro yo no la pugo yo tengo que llevar cigarrillos muy bien vamos arriba se van los tres dos años Marte Pablito a los dos años baja la nave en Cañaveral ahí en la Florida se abre un compartimiento de la nave espacial sale el inglés con tremendo pedo se abre otra puerta sale el francés recién casado con la mujer y dos hijos se abre otra puerta sale el gallego y dice ¿quién tiene un fósforo ahí? ¿quién tiene un fósforo ahí? y dice la mejor solución para bajar la fiebre para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos donde se recomienda paracetamol y que mejor que paracetamol sabó porque indudablemente en estos momentos de crisis bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama en el bolsillo del caballero en la camioneta o tenerlo en tu casa porque no dañe el estómago paracetamol sabó porque en sabó sabemos de salud hipocresía morir de sed